Música Que mejor manera de disfrutar el fin de semana que descubriendo nuevos artistas y nueva música de la ciudad Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggae, a reggaetón, mejor dicho Todos los géneros musicales son protagonistas en esta playlist Hoy como siempre vamos a tener unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos Porque la música es el destino Yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín Hola amigos de Playlist Medellín, yo soy Juan Astronauta, muchísimas gracias por la invitación Y bueno vamos a hablar un ratico de un par de cancioncitas mías de mi música, vale Hoy tenemos un invitado espacial, Juan Astronauta Acabamos de viajar con su último sencillo, Cosmo Vamos a comenzar hablando de Cosmo Cosmo fue la primera canción que lancé este año Antes de que comenzara esta pandemia y eso fue más o menos en febrero Tuve el placer de hacer esta canción con un gran amigo mío Que Camellá trabaja conmigo hace muchos años Se llama Jesús David Llanos, ha trabajado conmigo en Re Gordiflón, en Providencia Un montón de proyectos, teníamos un proyecto que se llamaba La Nave Y con él le he producido mucha música Y Cosmo fue con él, me ayudó a grabar, hizo la producción conmigo Fue increíble y también tuve el placer de grabar esta canción Pues el video lo rodé en México con un gran productor que le dicen La Bestia Juan Antonio Murillo es músico de la Universidad de Antioquia, maestro en saxofón Además de ser parte de importantes agrupaciones musicales de la ciudad Con su proyecto Como Solista nos regala deliciosas fusiones electrónicas A ritmo de down tempo, chill out y deep house El segundo video que les quiero compartir se llama Lonely Esta canción la grabé hace un año más o menos Fue con todo el apoyo de Mad Radio Que es una emisora virtual que hace booking, que trae artistas, que hace un montón de cosas Y grabado y dirigido por Daniel Bedoya, un gran director También tiene una historia muy bacana Y es que esta canción es un featuring con dos grandes artistas que admiro mucho Con Kila Beatmaker, que es uno de mis grandes amigos y productores también He hecho música con él Pronto vienen cosas con él precisamente también nuevas Y Julia Dahl de Finlandia Entonces bueno, cuando yo estaba acá grabamos las voces y eso Pero cuando se fue para Finlandia y para Europa nuevamente Fue todo un lío porque éramos como un parce, como vamos a grabar el video Te necesito ahí Entonces en esa época estaban en invierno allá en Finlandia Y hacía mucho frío y les tocaba salir con guantes, todo esto Y se hizo un par de tomas en unos lugares muy lindos de allá Porque pues obviamente ese país es bien bacano Entonces las imágenes que ven de ella al principio Fueron grabadas en Finlandia El resto fue grabado acá Con todo el apoyo pues de Daniel Bedoya, de Kila, de Mad Radio Y personalmente esa factura se llevó a mí, me encantó, me gustó mucho Tuvo como una dirección de arte increíble por Gabriela del Mar también Un astronauta ha compartido escenario con artistas de la talla de Chaggy Lana del Rey, The Killers, Julián Casablanca Lleva más de 15 años de trayectoria en los que ha explorado diferentes ritmos musicales Como el punk, el jazz, el ska, el reggae Mejor dicho, todo un artista Bueno, esto fue Juan Astronauta en Playlist Medellín Muchísimas gracias por la invitación nuevamente Qué bueno que apoyen las cosas que hay acá Nunca dejen escuchar música, de leer, de despacir su mente Si estamos acá, eso es lo poquito que podemos hacer O mucho que podemos hacer nosotros los artistas en este momento Como darles un rato de distracción No dejemos de apoyar nunca este arte y la música independiente Me pueden encontrar en todas mis redes sociales Son arroba juanastronauta, en Facebook juanastronauta Twitter, Instagram, siempre estoy muy pendiente de todo eso Así que nada, por ahí espero sus comentarios Y vienen muchas cosas, mucha música Conectados, juanastronauta, saludos Gracias a ti juanastronauta por llevarnos a volar con tu música sidera Gracias a ti juanastronauta por llevarnos a volar con tu música sidera Gracias a ti juanastronauta por llevarnos a volar con tu música sidera